Compañeros, os quiero presentar a estas dos chicas que están aquí con su Nissan con 60.000 kilómetros, un cambio de motor y una aventura interesante, ¿no? Sí, bastante interesante. No sabíais que vais a salir aquí en un vídeo conmigo. Si queréis saber por qué están aquí, por qué les he hecho bajar de la oficina antes de explicarles qué le pasa a su coche, pues quedaros y lo veis. Bien, pues ya estamos. Vamos a empezar a hablar con... Paloma. ¿Paloma? Paloma y Chari. Paloma y Chari, tenéis un Qashqai. Y un Qashqai con 66.422 kilómetros. Ahora mismo lo habéis traído aquí, lleváis desde las 7 y pico de la mañana por aquí dando vueltas hasta que os hemos llamado para decir que ya está terminado. ¿Por qué he decidido hacer este vídeo con vosotras? Pues porque creo que es un poco surrealista todo lo que pasa. Yo no hablo con vosotras cuando llegáis, habla mi equipo, pero yo acabo de revisar el coche y, ostras, os han cambiado el motor. Y es cierto que está cambiado el motor entero. Pero con 66.000 kilómetros, ¿por qué os han cambiado el motor? Cuéntanos. Bueno, el coche tiene un historial de fallos increíbles, ha sido cambiar piezas tras piezas y sin dar ningún tipo de fallos, un día yendo por una carretera nacional. El coche de repente, noto que ahora lo acelera, el coche no tiene fuerza ninguna y de repente empiezo a oler raro. Me paro en la primera desvío que hay. ¿Cuánto tardas en pararte? Pues cuestión, estaba el desvío cerca, habría 500 metros, porque es que no había arcen para pararme. 500 metros, paro el coche y el coche no huele súper mal, abro el capo y estaba saliendo humo, llamo a la grúa, se lleva la grúa al coche de Nissan y me dicen que ha perdido todo el líquido anticongelante y que posiblemente puede tener daño a la culata. Después de yo no sé cuánto tiempo me dicen que sí, que tiene daño a la culata, que me recomiendan cambiar moto, no abrirlo sino cambiarlo entero. Digo que si es la única solución, pues que vale, que lo cambie. Vaya, pues sí, tiene sentido, claro, tiene sentido. Pero yo te he preguntado cuánto has tardado en parar para ver si realmente es un problema tuyo o no. Antes de esta avería, ¿cuánto tiempo había tardado en salir el coche del taller? O sea, la última vez que salió de ese taller, antes de producirse esta avería en la carretera. Pues yo creo que no hacía ni siquiera dos meses y te digo dos meses para no quedarme corta, porque si esto fue a mitad de verano y a mí se me cumplió la garantía en finales de mayo, principios de junio, la garantía de mi coche la cumplió dentro del taller y nada más salí del taller me volví a otro fallo de camino para mi casa, volví a llamar al taller, oye que me ha dado un fallo, venga, tráetelo. ¿Compraste el coche nuevo? Sí. ¿Cuánto tiempo has estado en el taller? Seguramente más tiempo que en mi casa. Y tú sabes, y tú y todos los que nos están viendo, que cuando un coche está en el taller por problemas de garantía, ¿ese periodo, ese tiempo que está en el taller se tiene que ampliar a la garantía? ¿Tú lo sabías? No. Entonces, ¿cuándo te han cobrado cuánto por montarte este motor? Pues ellos en teoría han pagado más del 50%, yo creo que he abonado 4.000 y pico de euros, que mi trabajo me ha costado. Pues no los tendrías que haber abonado. Por eso quería yo que tú y todos los que nos ven se enteren de este tipo de cosas. Ahora, estate tranquila, porque Nissan va a ver este vídeo. Yo también se lo voy a hacer llegar a un responsable que conozco de Nissan en España, que además es un buen tío, y ha ayudado a una chica que ha tenido hace poco un problema con un Nissan que compra nuevo y no tiene recambios, y le han recomprado el coche, porque lleva esperando como 6 o 8 meses una pieza y su coche no se puede utilizar, le han recomprado el coche. Ostras, es que es muy fuerte. Que tú tengas el coche en el taller más tiempo que circulando. Que a día de hoy tengas 66.000 kilómetros, que justamente al terminar la garantía se te rompa el motor, vamos, se te quede sin líquido refrigerante, se te vaya la culata, y es que hayas sacado el coche recientemente del taller, por lo tanto se podía haber previsto. Y digo se podía haber previsto porque hoy estás aquí con un motor nuevo, no te preocupes, ponlo en silencio. Si ves mis vídeos sabes que no vamos a cortar esto ni nada, esto va a ser todo del tirón. Tienes el coche aquí y lo primero que ha pasado cuando lo hemos subido, es que hemos visto que está tirando anticongelante. Y mucho. Entonces, ¿qué estamos? ¿En las mismas? ¿Se puede haber arreglado eso? Es que estamos en las mismas, volvemos a lo mismo, se va a volver a gripar el motor. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que decirlo, tenemos que contarlo y tenemos que ahora cuando terminemos aquí este pequeño vídeo, subir a la oficina, llamar al concesionario que ha hecho todo esto y decirle, oye, que estas chicas tienen el mismo problema, que el coche sigue tirando anticongelante. ¿Queréis verlo? Juanillo, le das caña para arriba. Aparte de todo esto, de toda esta aventura que hayáis tenido, problemas de radar, de cámaras, fallos eléctricos, tirones, bueno, aquí veo un poco de todo. Se calaba el coche. Se calaba con la caja de cámaras. El primer fallo que me dio el coche recién salido de la caja era que se calaba. Pero es que a lo mejor es que no sabes tú conducir. Un coche automático, claro. Ay, cago en la leche, no hemos caído en eso, que era automático. Y la gente piensa que los coches automáticos no se calan. Pues sí se calan, sí. Sí se calan. Pero es que llevo toda mi vida conduciendo coches automáticos. No me ha pasado nunca. ¿Y por qué crees que se calaba este? Pues no sé, porque las dos veces que me ha pasado ha sido entrando, era entrando en rotonda. Cuando ibas, porque un poquito de velocidad, un poquito de velocidad, pum, de repente. Vale, es más habitual de lo que te crees y probablemente, bueno, ya estará resuelto, ¿no? Imagino. Sí, eso me pasó solamente las primeras veces y ya nunca me ha vuelto pasado. Actualización de software de la caja de cambios o no sé qué te hicieron en su momento, pero bueno, si está resuelto. Juan, vamos a, bueno, esperadme aquí que os voy a traer lo primero lo que hemos visto nosotros, que son los fondos del coche. Me voy a poner unos guantes, porque no me quiero pringar, porque el anticongelante de hoy en día es un poquito aceitoso y guarro. Bueno, desde aquí ya puedes ir viendo un poquito, pero quiero que veáis lo que hemos visto nosotros. Esto es lo que había en el suelo, esto es la parte de abajo, lo que se ve. Esto va así, ¿vale? Entonces esto es lo que vemos. Bien. Y ahora ves, mira, el siguiente también. Como ves, la pérdida, ahí está. Ahí lo tienes. Es líquido refrigerante. Mira. Ahí lo tienes. Está mezclado con residuo de aceite, pero ahí lo tienes, pero por la propia suciedad que tiene. De aquí para acá, motor y nuevo. ¿Ves todo esto que chorrea? Todo eso es anticongelante. Y por la parte de arriba también tienes anticongelante. Por lo tanto, sentaros, chicas, os sigo explicando y vamos a ver qué hay que hacer. Cuando tú cambias un motor a un coche, en este caso fuera de garantía, pero debiendo haberlo cubierto la garantía y todos los problemas que habéis tenido, hay otra cosa que tener en cuenta y es que ese cambio de motor, aunque ellos hayan asumido el 50% o lo que hayan asumido, sigue teniendo garantía. Sí, me dijeron que hasta septiembre. Claro, pero es que hay que tener en cuenta una cosa. Ahora si vamos y le decimos, oye, tenemos una pérdida de refrigerante, probablemente por el cuerpo, hay una cajita así de plástico donde entran varios tubos, un sensor, un termostato, parece que es por ahí, hay que desmontar más, pero nos ha parecido ver por ahí. Y nos van a decir, es que ese componente no lo hemos cambiado. ¿Tenéis documentación y sabéis qué se ha cambiado y qué no se ha cambiado? Lo que aparece en el histórico. Lo que nos habéis mandado, ahí no aparece nada. Cambio de motor. Pero cambio de motor con sus accesorios, sin sus accesorios, qué viene, qué no viene. Además, lo último que me dijeron era que las piezas que cambiaban ellos, no tenían por qué tener garantía porque habían encima del coche ellos. No, vamos a ver. ¿De hecho el carabé y la conversación que tuvimos al sacar el coche? Hace muy bien en grabar las conversaciones. Es que ya me parece surrealista. Piensa que todo el trabajo que se haga tu coche, tiene que tener una garantía desde que se hace. O sea, no podemos decir, yo te hago esto ahora mismo en garantía, pero si mañana se rompe lo que te acabo de hacer, no tiene garantía. Eso no tiene ningún sentido. O sea, la garantía del coche es una cosa y la garantía de la reparación es otra. Y aquí, en ambos casos, el fabricante se tiene que hacer cargo porque lo primero, ha pasado más tiempo en el taller que circulando, por lo tanto, hay que ampliar ese tiempo. Y estamos hablando de dos meses, más o menos, ¿no? Desde que se cava hasta que tienes la primera avería. Por lo tanto, de esos dos meses los tendríamos cubiertos del tiempo que ha estado en el taller. Vamos a hablar con ellos. Pues vamos a ver qué pasa, contaremos a la gente si se ha resuelto, si no se ha resuelto, si han puesto de su parte, si no. Pero lo primero y más importante y a corto plazo es que esto hay que tomar una determinación. Está tirando mucho el líquido refrigerante. Es que me tengo que hacer 600 kilómetros de vuelta por mi casa. ¿Por qué venir de dónde? Desde Sevilla. De un pueblo de Sevilla. Bueno, pues vamos a saludar a toda la gente de Sevilla, pero vamos a dejarte el líquido refrigerante a nivel, por lo menos para que de aquí a Sevilla no te pase nada. Te vamos a decir dónde tienes que mirar por si... Oye, imagínate que se te enciende... Porque es que no te encendió luz, ¿a que no? No. Claro, es que hay coches que no llevan un sensor de nivel en el depósito y es un problema porque tú ya te das cuenta cuando ya tienes el problema. Y eso, pues al final llegas tarde. Cuando ya ha habido un derrame de todo el líquido, el coche ya se ha calentado. Porque el líquido refrigerante, tú sabes de qué se encarga, sabes para qué está ahí. De enfriar un poco lo que es la temperatura del motor, ¿no? De enfriar y de calentar, de mantener el motor a una temperatura. Dentro del motor, del hierro, del bloque, está circulando ese líquido refrigerante, vamos a llamarlo agua. No es agua porque si se congela, como el agua dilata, reventaría el motor. Es un líquido refrigerante. Vale. Para que el motor funcione bien, tiene que estar siempre a una temperatura de servicio. Ni muy frío ni muy caliente, sino a su temperatura. Pues ese líquido es el que se encarga de ir circulando, cogiendo la temperatura necesaria. Cuando está muy caliente, entra a través del ventilador que tenemos, el electroventilador entra en función, lo enfría, el evaporador que tenemos delante, bombas de agua eléctrica secundaria, la principal. O sea, todo el sistema funciona para que el líquido siempre esté a una temperatura. Cuando desaparece ese líquido, desaparece el control de la temperatura del motor. Entonces, podemos tener, siempre vamos a tener el problema de temperatura alta, porque el motor funcionando se calienta muchísimo. No podemos bajar la temperatura porque no hay líquido. No hay líquido. Y ya hemos llegado tarde. Así que vámonos para arriba, chicas. Vamos. ¿Tenéis algo que decir? Porque he dicho hoy un montón de cosas y igual... Que me parece surrealista que después de tanta visita al taller, y de incluso haberlos avisado que voy a traer el coche aquí, porque ya por aburrición le dije el ecogio Citan, el Gaitán, porque yo ya no me fío de nada de lo que me ha caído en el coche. Porque ha sido salir del taller, volver a venir, salir del taller, volver a venir, y la solución es que mi coche llevaba hasta que me lo han entregado hace poco, desde julio del año pasado, en el taller. Creo que he probado todos los cascades de sustitución que tiene Anissa. Todos. Mira, me da la risa, pero no es para reírse. Es un marroncito bueno el que tenéis. Y vamos a ayudaros. Así que vamos para arriba, ¿vale? Pues nada, familia. Espero que os haya gustado otro caso más real de las cosas que les pasan a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!